Con 15 años y una voz que se esfuerza por dejar de ser la de un niño, es consciente de que heredó el inconfundible color de voz de su papá, el indio Pastor López, ídolo de la música decembrina, quien falleció, con 75 años, en abril de 2019. Se espera que Pastor López Jr. se presente en la actual edición de Yo me llamo, en donde sin duda haría erizar a Amparo Grisales. Quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto he llorado, guardar en mi mente, tu rostro vestido, hecho y marchitado, y sola he dejado.